Espíritu, si estás aquí, mueve la copa. ¿Sos del cielo o del infierno? No puede ser que no sepa. ¿Eso? ¿Qué pasó? ¡Nada! Estábamos cuando jugó la copa y la copa se rompió y el Espíritu quedó en casa. ¡Taxi! Me llamo Canaveri. Soy el muerto que anda por la casa. ¿Para qué me trae acá? ¿Qué quiere? Lo que yo quiero es que me dejes entrar a tu cabeza y vivir adentro tuyo. Ahora sí. ¿Cómo me gustaría hacer disco para mirarte a dormir? Disimule Canaveri que es normal. ¿Normal? ¿Pero qué año es? ¡El 2000! ¿En qué año es usted? Me parece que tenés un problema con las minas. Las respetas mucho. No. Tenés que ser un hombre, ¿entendés? Canaveri no se meta, son cosas mías. ¿Y por qué hablas así, como Gardel? ¿Carlos Gardel? Es un gordito que cantaba folclore, si es lo conocido. ¿Qué es esto? Te lo compré. No, la gente no anda con cuchillo por la calle, Canaveri. ¡Pero tiene tetas! Si es un tipo, ¿cómo tiene tetas? Le abren el pecho y se lo rellenan con gelatina. El mundo se fuera a mierda. El mundo se fuera a mierda. El mundo se fuera a mierda. Quiero ponerle un verano. El futuro. Él está bien. Albano. El futuro.